Buenos días a todos. En nombre del Museo del Canal les quiero extender la más cordial bienvenida a este Diálogos del Museo en el que vamos a estar conmemorando el cincuentenario de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Panamá, la cual marcó un hito en las negociaciones de los tratados Torrijos-Carter. Mi nombre es Jan Sebastián Purcelot, gerente de investigación y documentación del Museo del Canal, y me acompaña el profesor Tom Long de la Universidad de Warwick en Gran Bretaña y del Centro de Investigación y Docencias Económicas de México. El doctor Long ha sido autor de los libros Latin America Confronts the United States, A Symmetry in Influence, y también de A Small States Guide to Influence in World Politics. También ha publicado numerosos artículos sobre relaciones internacionales de América Latina en varias revistas académicas. Entre ellos resalto Putting the Canal on the Map, a panamia agenda setting, and the 1973 Security Council meetings, el cual será el tema central de este conversatorio. Les quiero recordar a todos los que nos acompañan que este diálogo será grabado, y si tienen alguna pregunta a lo largo del conversatorio pueden hacerla por el chat o por el Q&A que está habilitado en el Zoom, y que también podrán consultarlo más adelante la grabación en el canal de YouTube del Museo del Canal. Y bueno, ahora sin mayores preámbulos, Tom, te doy la bienvenida y te agradezco tu participación en este diálogo del museo, y te cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación, por la introducción, sobre todo por la oportunidad de estar aquí con ustedes en este aniversario. Para mí, personalmente, también es un gusto volver a este tema de la reunión del Consejo de Seguridad, porque fue el tema del primer artículo académico que publiqué hace ya casi una década. Y siempre volver a cualquier tema que tiene que ver con Panamá, porque yo fui estudiante doctoral de Robert Pasteur, que jugó un papel importante en la administración de Jimmy Carter, muy enfocado, muy vinculado con los tratados de Torrijos Carter, que fue para él siempre algo de gran orgullo. Bueno, ahora, volviendo al tema de hoy, del Consejo de Seguridad en Panamá. El 21 de marzo de 1973, hace exactamente 50 años hoy, el canciller panameño Juan Antonio Tak se puso de pie y declaró, Estados Unidos vetó en proyecto de resolución en apoyo de la causa panameña, pero el mundo entero vetó a los Estados Unidos. Mirando solo esas palabras, es una declaración que me parece bastante coraje. El canciller de un país pequeño, con bases militares de Estados Unidos al lado de sus principales ciudades, se enfrentó públicamente con los representantes de esa misma potencia, un país que además se encuentra en una región marcada por intervenciones estadounidenses y que las había bebido en carne propia. Y eso, mientras cooperaba con los mismos rivales de los Estados Unidos en plena Guerra Fría. El gobierno panameño estaba jugando un juego peligroso y, lo que es más, lo había buscado. En el contexto inmediato, obviamente fue esa reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la ciudad de Panamá en marzo de 1973. Que llegó a pasar tal reunión ya es un hecho muy notable, incluso sorprendente. También lo es el hecho de que llegaría esa resolución al punto que Estados Unidos decidió ejercer su veto. Primero, el Consejo no tenía una tradición de hacer reuniones fuera de su sede. Panamá fue solamente la segunda de esas. Segundo, los Estados Unidos no quiso que la reunión tuvo lugar, ya que la posibilidad de un desastre de relaciones públicas era obvia. Tercero, aunque luego llegó a ser más común el uso del veto, esto fue solamente la tercera vez que Estados Unidos lo hizo. Sin embargo, la reunión ya es un momento casi olvidado, diría yo. Recibe muy poca atención en la historiografía sobre las Naciones Unidas. Suele ser poco más de una nota de pie en las historias del canal y los tratados, que suelen enfocarse mucho más en la llegada de Jimmy Carter a la presidencia y en el recto final de las negociaciones Torrijos-Carte. Y también en el difícil camino y las implicaciones del tratado, del proceso de ratificación del tratado en el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, hoy voy a argumentar que esta reunión fue mucho más de una curiosidad histórica, que jugó un papel fundamental en el desarrollo de las negociaciones y refleja uno de los mayores éxitos de la diplomacia panameña y latinoamericana en la década de los 70. Así que en la próxima media hora, más o menos, quiero poner esa reunión en su contexto histórico, de la relación bilateral y también de la política mundial del momento. Después quiero hablar del desarrollo de la reunión en sí y finalmente hablar de la importancia que tuvo la reunión en el largo proceso de las negociaciones y quizás reflejar un poco en las implicaciones o las lecciones que tiene esa reunión para las relaciones entre americanas, los estados pequeños en organizaciones internacionales, etc. Primero, para ponerlo un poco en el contexto histórico de las negociaciones, mucho de eso ya será muy conocido a este público, así que lo voy a tratar en breve. Y como sabrán ustedes, el contexto histórico del tratado empieza con la misma independencia de Panamá. Sin embargo, para resaltarlo rápidamente, de importancia mucho más inmediata para esa reunión son las fechas de 1964, de 67 y de 68. Para ser breve, pues hay que empezar obviamente con la violencia de enero de 1964, que como sabrán fue desatado por cuestiones de la alta de banderas y aún más por la representación de la soberanía en la zona del canal. Esa violencia y la respuesta estadounidense subrayó la falta de legitimidad popular, casi completa, del papel de Estados Unidos en Panamá. Eso también llevó a la conclusión de unos tratados conocidos como Rolls-Jones en 1967. Sin embargo, esos tratados, que sí que incluyen a unas concesiones importantes a Panamá por parte de Estados Unidos, pero esos tratados en el contexto después de la violencia tuvieron muy poco apoyo popular en ambos, Panamá y Estados Unidos. No llegaron a ser mandados a ratificación al Congreso. Y con el tema oficialmente pendiente, ocurrió el golpe militar en 1968, que trajo al final a Omar Torrijos al poder. Una vez consolidado el poder de Torrijos, él decidió descartar los tratados Robles-Johnson y demandar un nuevo arranque de las negociaciones con los Estados Unidos. Sin embargo, básicamente no pasó nada durante los primeros años del gobierno de Torrijos en el sentido de avances en las negociaciones. Y de hecho, mirando los archivos de Estados Unidos, varios actores del gobierno estadounidense, especialmente en el Departamento de Defensa, esperaban ofrecer a Torrijos aún menos de lo que habían concedido en los tratados Robles-Johnson. Algunos de esos militares esperaban simpatía, quizás, de un gobierno militar, mientras otros no veían la necesidad de ceder en negociaciones con un gobierno panameño nada democrático. Pasaron rondas de negociaciones, empezando en el 1971, pero sin grandes avances. De hecho, sin pequeños avances tampoco. Eso debía a que las posiciones de los dos equipos fueron básicamente opuestas, ya que Estados Unidos buscaba, según las instrucciones oficialmente, que no cambiaron, buscaron efectivamente una extensión indefinida de su control sobre las operaciones y la defensa del canal. Panamá, por su parte, tenía aspiraciones a llegar a una relación casi completamente diferente. Esta situación nos sorprende, creó frustraciones en Panamá, especialmente en el contexto reciente de la violencia del 64. Y esa frustración también supuso un riesgo político para Torrijos. Él había descartado los tratados Robles-Johnson, pero aún no tenía nada para ofrecer, nada nuevo, por lo menos. Así que el gobierno de Torrijos empezó a apostar por unas estrategias más lanzadas, quizás más arriesgadas, empezando con la idea de internacionalizar las negociaciones que fueron básicamente estancadas en la vía bilateral. Quiero girar un poco al contexto mundial, porque yo creo que ese contexto bilateral quizás es más conocido, pero no solemos pensar tanto en cómo cambios a nivel global crearon o cambiaron el ambiente para, primero, la reunión del Consejo y después las negociaciones entre Panamá y Estados Unidos. Y eso me parece bastante importante, porque la decisión del gobierno de Torrijos fue básicamente buscar aliados internacionales, buscar una forma de abrir esas negociaciones bilaterales. Y esa decisión cambió la perspectiva diplomática panameña, primero, y segundo, introdujo nuevos actores, mucho más allá de la relación bilateral, incluso más allá del contexto más familiar de las Américas, donde Panamá sí había buscado algo de apoyo de países de América Latina después del 64. Primero, en ese contexto, aunque sí estamos hablando de la Guerra Fría, la reunión pasó en la primera etapa de una relajación de tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, conocida como detente. Estados Unidos también en ese momento buscaba poner fin a la Guerra de Vietnam. Segundo, la reunión en Panamá pasó solamente un año después de la famosa visita de Richard Nixon a China. Esas dos cosas no suelen ser habladas en el mismo contexto, yo creo. Pero me parece importante porque algunos actores importantes en Estados Unidos empezaron a pensar o imaginar el mundo fuera de un marco puramente bipolar. Tercero, la reunión pasó en el contexto del proceso de descolonización mundial, que resultó en la creación de muchos estados nuevos en África, Asia, y un poco más tarde, sobre todo, en el Caribe. Esos estados crearon un nuevo público internacional, uno muy crítico de las prácticas y los legados imperialistas. Un público más simpático para los reclamos de Panamá y la retórica del gobierno de Torrijos. Así que esas tendencias juntaron para crear un telón de fondo diferente a lo que existía durante las negociaciones de Ronald Johnson solo unos años anteriores. Eso a pesar de la dureza de las posiciones de muchos actores dentro de la burocracia estadounidense. También esos cambios crearon vulnerabilidades reputacionales para la superpotencia. Hubo un contexto donde Panamá pudo encontrar a más aliados que antes. En América Latina, el proceso de detente bipolar permitía más margen para aliviar con Estados Unidos. Y más allá, la resonancia de discursos antiimperialistas y del llamado tercer mundismo estaban en auge. Enfocando ahora en la reunión y volviendo un poco al proceso bilateral, para 1972 ya era obvio que las negociaciones bilaterales no iban a ningún lado. De hecho, ni Kissinger ni Nixon recibían al mismo embajador estadounidense que fue encargado de negociar con Panamá, un Robert Anderson. Anderson fue básicamente persona no grata dentro de la Casa Blanca. Y después de llegar a Washington, un nuevo embajador panameño, Nicolás González Revilla, percibía completamente esa falta de atención a las preocupaciones de Panamá. Sin atención de alto nivel, Panamá no tenía manera de cambiar la postura estadounidense apoyada por el Departamento de Defensa, sobre todo. Así que, primero, había que llamar la atención de la superpotencia. Pero eso es algo que no es siempre deseable desde la perspectiva de un país pequeño con intereses algo opuestos a los Estados Unidos. Pero en la visión de Torrijos, según contaron ambos el estadounidense William Jordan y el mismo González Revilla, para poder solucionar un problema, primero tenía que existir ese problema en la agenda política. Así que Torrijos buscaba provocar unos problemas para el gobierno norteamericano y de ahí surge la idea eventualmente de la reunión del Consejo de Seguridad. Pero esa estrategia iba por dos caminos. Primero, para ganar esa atención a nivel mundial, habría que conseguir un asiento temporal en el Consejo de Seguridad. En general, las elecciones de esos asientos que van cambiando cada dos años, las elecciones pasan dentro del grupo regional. Y cada grupo regional elige sus representantes provisionales en cierto sentido. Así que para Panamá pasaba por el grupo de América Latina. Torrijos puso gran atención en cultivar relaciones en la región. Empleando su carisma personal, su causa crítica de Estados Unidos, que también tuvo algo de resonancia, y cierto, yo diría, pragmatismo ideológico para tratar con los gobiernos muy diversos de la región en los principios de los años 70. Por el otro lado, Panamá ha necesitado ganar ese apoyo, primero de América Latina, después de otros países, sin despertar demasiados recelos de Estados Unidos. Un actor que obviamente ejerce un veto en el Consejo de Seguridad. Pero la idea de esa reunión, me parece de lo que yo pude encontrar en los archivos, surge después, una vez que Panamá ya está dentro del Consejo de Seguridad. O sea, no encontré pruebas que Panamá buscaba entrar en el Consejo con la idea ya de tener una reunión en Panamá. En cambio, la idea viene muy vinculada a la ola de descolonización. En ese momento, en ese contexto, para hablar del tema, la ONU tuvo una reunión en Addis Ababa, Etiopía, en 1972. Panamá, recién llegado al Consejo de Seguridad, la vio como un ejemplo. Por lo que sí pude encontrar, la idea de la reunión panameña se originó primero con el embajador Aquelino Boyd, que fue el representante panameño en Addis. Ahí, él hizo la propuesta de tener una reunión del Consejo en Panamá. Parece ser de una forma bastante espontánea. Se apuntó también en Addis a la causa de los países poscoloniales, y así ganó, iba ganando una mayoría, el apoyo de una mayoría en el Consejo. Mientras, Torrijos siguió buscando el apoyo de América Latina. Y en particular, se puso énfasis en relacionarse con los países que mantenían más o menos buenas relaciones con Washington. En ese proceso, así, ganaron los representantes panameños, ganaron el apoyo de grupos regionales dentro de la ONU de América Latina, Asia y África. Y además, con miembros que estaban en el Consejo de Seguridad, ganaron el apoyo de China, Austria, Francia, Sudán y India para la idea de tener esa misma reunión. Lo que no ganaron fue el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos intentó frenar la propuesta de forma pública y privada. A los diplomáticos panameños, Estados Unidos les amenazaba que la reunión sería un gran riesgo y una distracción de supuestos avances en el camino bilateral. Para ellos, la negociación bilateral iba a ser el único camino. Y eso es lo que decían a Panamá, que no iban a ganar nada con retórica, con diplomacia pública o buscando apoyo en la ONU. Dentro del Consejo de la ONU, Estados Unidos intentó convencer a otros países, miembros, con argumentos de proceso o argumentos pragmáticos, que era muy complicado tener esas reuniones que suponían riesgos para la ONU como institución, que habría más espacio para críticas, pero poco para construcción positiva de la paz, básicamente. Pero esos argumentos no ganaron mucho espacio. Panamá había actuado primero y preservaba la ventaja diplomática. Estados Unidos, en cambio, parecía todo un bullying. Estados Unidos veía ya, básicamente, por finales del año o principios del 73, que había quedado aislado en un rincón. Así que decidió aceptar la reunión a pesar de sus preocupaciones. Yo creo que es notable que hubo un lapso muy corto entre la aceptación de la reunión, que aceptaron oficialmente el 26 de enero de 1973, y el comienzo de esa reunión unas seis semanas después. Y en ese lapso también hubo un cambio importante en el equipo estadounidense en la ONU, un cambio de embajador. Fue George Bush, que es padre, que sería después presidente, obviamente, embajador antes, dejó el puesto para ocupar un nuevo puesto, y entró un embajador nuevo con muy poca experiencia diplomática. Así que parece ser que los Estados Unidos llegaron a Panamá un poco mal preparados. Así que la reunión abrió el 15 de marzo, con un discurso ardiente de Torrijos, que vinculaba el tema del canal directamente con lo que llamaba la humillación del colonialismo, reclamaba justicia de la comunidad internacional y también del pueblo estadounidense, Así, aprovechando de un contexto político en Estados Unidos marcado por críticas fuertes, protestas, manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Sin embargo, Estados Unidos se opuso a los primeros borradores. Criticaban lo que ellos veían como una intervención del Consejo en asuntos bilaterales. El secretario de Estado de Estados Unidos escribió al delegado para nosotros, cito, para nosotros Panamá será una operación de limitar los daños. No habrá glorias ni para nosotros ni para la ONU. Así que llegaron en un modo reactivo, básicamente, y no dispuestos a proponer. De hecho, negaban adelantar su propio proyecto de resolución. En cambio, insistieron que toda la idea de tener una resolución no iba a ser ni muy legítimo ni productivo. De mientras, Panamá sí que era muy activo. Introdujo una resolución con Perú pidiendo la abrogación del tratado en 1903. En principio, Panamá buscó algo de conciliación con Estados Unidos, pero la superpotencia mostró, a mi modo de ver, bastante torpidez diplomático. Estados Unidos insistía que no habría resolución alguna a pesar de su clara desventaja en el número de votos. Panamá, por el otro lado, se mostró AVI, revisó su resolución para ganar más aliados. Primero Guinea, la India, Indonesia, Kenia, Sudán y Yugoslavia se apuntaron. Solo los británicos apoyaron concretamente a Estados Unidos. Y cuando China y la Unión Soviética anunciaron su apoyo para la resolución panameña, por fin, los norteamericanos empezaron a repensar su oposición total. Sin embargo, iban bastante tarde. Panamá, los panameños, por el otro lado, entendían que había una posibilidad bastante alta de un veto. El mismo González Revía estimaba 80-90%. Torrijos también lo entendía y él dijo que básicamente la atención crítica que podría traer un visado podría ser mejor que, dado la atención crítica que podría traer el visado, que sería mejor un veto estadounidense que una resolución débil de consenso. Pero, a pesar de eso, Panamá siguió buscando una forma de tener un acuerdo con los Estados Unidos casi hasta el final de la semana de reuniones. Incluso ofreció a Estados Unidos un tercer borrador, más moderado en algunos puntos, a pesar de tener el apoyo mayoritario para su resolución anterior. Sin embargo, John Scali, que fue el embajador norteamericano, reiteró que iba a vetar la resolución de todas maneras. Enfatizó que sus instrucciones llegaron no del Departamento de Estado, sino directamente de la Casa Blanca. Y eso cerró ya la posibilidad de cooperación. Después de ese anuncio, según los cables diplomáticos estadounidenses, Manuel Noriega llamó a la embajada de Estados Unidos para avisar que si Estados Unidos iba a vetar la resolución, sería mejor que el embajador lo hiciera desde el aeropuerto. Al final, 13 miembros del Consejo de Seguridad, eso es 13 de 15, votaron a favor de la resolución panameña. Incluso Australia, fuerte aliado de Estados Unidos, votó a favor. Por el otro lado, los países comunistas echaron la culpa al imperialismo estadounidense, contentos con tener la oportunidad de dar una derrota a Estados Unidos tan cerca a casa. La India e Indonesia enfatizaron que a Panamá le correspondía el derecho a desarrollo económico de sus propios recursos, así subrayando un discurso económico que iba en auge en esos años. Países africanos vincularon el tema del canal directamente con la violencia colonial actual de las guerras coloniales de Portugal en el continente. Los británicos abstuvieron, no votaron en simpatía con Estados Unidos y dado sus propios legados coloniales. Votando en contra, Estados Unidos, como he mencionado, empleó solo el tercer veto de la historia, de su tercer veto de la historia de la ONU y quedó completamente solo. Pero, ¿qué impacto tuvo esa reunión en el proceso posterior de las negociaciones? Pues, ese veto fue una derrota clarísima para los Estados Unidos. Forzó cambios de pensamiento y también de equipo. Panamá, justo después de la reunión, presionó para el retiro del embajador Anderson. Por bien o mal, fue fácil hacerle un chío expiratorio del fracaso y le quitaron de la posición. Parecía que Anderson se identificaba mucho con las posiciones anteriores y también con los tratados Robles-Johnson y no quería buscar otras formas de entrar en el problema. Así que, poco a poco, en las luchas burocráticas estadounidenses, hubo un cambio de guardia. Durante los años anteriores a la reunión, Henry Kissinger, en ese momento el asesor de seguridad nacional, luego también secretario de Estado, por su propia admisión no había prestado mayor atención al tema del canal. Honestamente, Panamá no encajaba en su visión de lo que importaba en el mundo. Famosamente, Kissinger decía que el eje de la historia pasaba desde Washington a Londres, a París, a Bonny, Berlín y Moscú. La historia en su visión no se hacía en el sur. Ahora, los rivales de los Estados Unidos habían tomado nota de Panamá y muchos aliados, incluso occidentales, apoyaron a Panamá y un gran público del tercer mundo en América Latina y más allá también. Después de esos cambios, ambos, González Revilla, embajador en Washington, y Tuck veían una oportunidad y empezaron a buscar una nueva declaración de principios en lugar de continuar en una negociación punto a punto de detalles que había sido poco fructífero. Tuck buscó una reunión personal y privada con el secretario de Estado en ese momento, todavía William Rogers. Al final, sustituyeron esa reunión en Buenos Aires, en el Hotel Plaza, en el contexto de la inauguración del presidente argentino, Cámpora, en mayo de 1973. En esa reunión, en el hotel, Tuck presentó a Rogers una lista de ocho principios que incluían, empezaban con la abregación del Tratado 1903, incluía también un fin definitivo la jurisdicción y control perpetuo de Estados Unidos sobre la zona del canal y implicaron límites sobre Estados Unidos en la operación y la defensa del canal. Eran propuestas principios en términos bastante generales, pero su dirección era un claro cambio de sentido. Rogers consideraba el texto en lugar de rechazarlo inmediatamente y eso ya fue un cambio. Tres meses después de la reunión de la ONU, entonces, empezó a formarse un equipo nuevo en Estados Unidos y ya existía un borrador para iniciar una conversación diferente. Poco después de la reunión, Kissinger reemplazaría Rogers como secretario de Estado. Kissinger buscó básicamente desactivar el tema, el tema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.